Radio. Caput. Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Buenas tardes, oyentas y oyentes. Estamos en cumplimiento de los pactos preexistentes, es decir, la promesa que hicimos la semana pasada de que hoy volvíamos. Estamos acá en Café Moca, compartiendo quizá lo que algunos dicen es la última tarde de verano riguroso, esperemos que sea cierto, y empezando a recuperar al equipo de primera sin subestimar a los suplentes, porque acá cualquiera puede jugar, todas las oportunidades están abiertas. Estamos con el operador de siempre, con Martín Loza, de productor está haciendo nada menos que Javier Corcuera. En las redes sociales está Diego Viarengo y en el video, acá acompañando este tramo, Dayana Versi. Y como siempre hacemos una exhortación dramática, digamos, a que armemos la mesa de café, a que haya opiniones, a que haya cruces. Lo vamos a ir perfeccionando, esto vamos a ir convirtiéndolo en un sistema un poco más presente en el programa, porque creo, por lo menos a mí me hace muy feliz el diálogo, escuchar y leer las cosas que dicen los y las oyentes. No sé si los y las oyentes y oyentas, porque yo tengo un conflicto, viejos conflictos con estas cosas, porque yo ponía siempre en los artículos, cuando me refería a Cristina, ponía la presidente. Y automáticamente, como si fuera una fórmula, digamos así, pautada, los correctores de Página 12 me ponían la presidenta. Y yo llegué a poner la presidente nada más que para buscar roña. Porque yo digo, ¿por qué presidente es masculino? Bueno, entonces, una mujer que reside en la Capital Federal tendría que ser una residenta. Parece que no, no sé, yo aprendí otra, a mí me enseñaron otra cosa en el español. Está bien que hoy hay una crisis del idioma español, y creo que es una crisis que hay que darle la bienvenida, porque es evidente que es un idioma que, a diferencia de otros, no ha tenido la flexibilidad, la neutralidad de género que tiene, por ejemplo, el inglés, donde uno, por suerte para los americanos, para los ingleses en general, para los pueblos de habla inglesa, no tienen el rollo que tenemos nosotros, que hasta hay una crisis en la Real Academia Española. Hay gente que dice que si se aprueban estos modos de lenguaje, renuncia a ser parte de la Real Academia Española. Todas estas cosas, uno las toma en broma, pero son dramáticas, porque son las formas, en las que uno ha aprendido a hablar, y entonces está la doble situación, de saber que ese idioma se hablaba mal, que había una discriminación interna, y al mismo tiempo la pesadumbre de abandonar el idioma en el que uno leyó a Borges, en el que uno leyó al Martín Fierro, a Cervantes, a lo poco o lo mucho que cada uno haya leído. Bueno, esta digresión, déjenla como, tómenla como de quien viene. El teléfono de líneas, ya lo dije, 4371-7290, y los mensajes de WhatsApp pueden enviarse al 11651-644-444. Bueno, hoy vamos a tener como siempre una entrevista, en este caso como suele ser últimamente telefónica, y queríamos también, como siempre, incluir en la entrada del programa un estado de ánimo, una mirada rápida sobre lo que está ocurriendo. Necesariamente es una mirada rápida, porque si esto tuviera la pretensión de ser una crónica de lo que está ocurriendo en la Argentina, deberíamos tener todo el programa y no nos alcanzaría para hacer esta introducción. Yo creo que hay una situación que para los que vivimos y de alguna manera actuamos en la realidad política argentina desde hace muchos años, hay algo así como un aroma, como un déjà vu en la situación argentina, como algo que en la calle, en la televisión, aún bajo el encierro, bajo la captura absoluta que tienen sobre los grandes medios de comunicación los que ya sabemos que tienen ese dominio, aún en esas restricciones cuyos andariveles más siniestros, más macabros estamos viviendo con la experiencia que tendrá que ser evaluada por la justicia, evaluada en este caso por el juez Ramos Padilla, o por otros jueces que sigan aspectos de las derivas que tiene este asunto de la gente de la DEA, de la gente del Imperio D'Alessio, que rápidamente se convirtió de ser un personaje que sabe de todo a ser un loquito que necesita atención psiquiátrica, según dicen Patricia Bullrich, el fiscal Stornelli y otra gente, creo que Carrió también. Pero hay una deriva de esto que es extraordinaria, que es la existencia de una cosa que se podría llamar la prueba, pero vamos a no anticiparnos a no hacer ningún juicio como el que suelen hacer ellos, entre otros la persona que voy a nombrar, esos juicios anticipados que denuncian cuentas que tienen en el extranjero Axel Kicillof, Nilda Garrey, que después rápidamente se desmienten, pero la confirmación de la desmentida llega cuando nadie se acuerda ni de qué se trata. Estoy hablando de Daniel Santoro, he leído algunas cosas que dice Daniel Santoro, dice que nunca se vio el título que le pone el portal de Clarín a sus declaraciones, nunca se vio una bajeza periodística semejante. Yo pensé que era una autocrítica. Cuando leí digo, bueno, este hombre se ha producido una crisis y va a reconocer que botonear y hablar de la vida de sus colegas fuera de los estudios de televisión, indagando aspectos de los que no necesariamente son públicos, él lo hizo con Fantino. Pensé que claro, un tipo que dice, nunca hubo una bajeza periodística como esta, el tipo se está autodenunciando de un modo enérgico, pero no, habla de Verbisky, habla de Verbisky y habla de los que rápidamente pusieron en conocimiento, no atacándolo a Daniel Santoro, sino informando a la comunidad sobre una serie de acontecimientos cuyas derivas todavía no terminan de saberse, porque todos los días aparecen ramificaciones nuevas, aparecen personajes nuevos, aparecen episodios nuevos. La imagen es la de una metástasis, es decir, esto no es un episodio aislado, no es un hecho casual, extraordinario, excepcional, sino que sea alguien o algunos, empezando por el empresario HB, siguiendo por, bueno, en particular por el operador judicial al que le ha tocado trabajar sobre este tema, es decir, el doctor Ramos Padilla, han, con muy buen criterio, convertido en un caso excepcional en la historia político-institucional de la Argentina, por lo menos desde el año 83 hasta acá. Esto que acabo de decir, su autor o el primero que trabajó esta idea es Leopoldo Moró. Efectivamente, no hay un caso... A ver, la idea de la sospecha respecto al poder judicial en los tiempos de Menem, el episodio de las famosas servilletas de Cavallo, denunciando quiénes eran los jueces que estaban en las servilletas del Menemismo, todo eso tenía un relieve, tuvo una relevancia extraordinaria, pero siempre acotada por la ausencia de trabajo empírico, serio, científico de los operadores judiciales para convertir ese rumor en una sustancia que permita el juicio y eventualmente la pena para los responsables de las servilletas. Acá en lugar de servilletas imaginarias o reales, pero que nunca nadie vio, en lugar de cuadernos que tampoco nadie llegó a ver, salvo un periodista de Clarín, porque después fueron incinerados. Yo cada tanto me hago una pregunta que es extraño, pero no noto que se la haga mucha gente. ¿Por qué se quemaron los cuadernos? Es rarísimo, ¿no? Es una cosa que si solamente hubiera ocurrido eso en la Argentina en los últimos 20 años, tendría que hablarse no de la causa de los cuadernos, la causa del incendio de los cuadernos. ¿Por qué se quemaron? Si eso se supone que es la prueba central para acusar a una expresidenta y para tratar de sacarla de juego político, ¿por qué se quemaron? Yo creo que las respuestas de tan obvias que son, de tan quemantes que son, de tan lacerantes que son, no hace falta que yo me ponga a hacer elucubraciones sobre esto. Pero comparemos cuadernos incinerados con Whatsapps blanqueados, con Whatsapps secuestrados por la justicia en cumplimiento de una orden justamente del Poder Judicial, que revelan la intimidad promiscua entre este personaje, entre este agente sombrío, macabro de los servicios de inteligencia del imperio, y algunas personas que esto que estoy diciendo no quiere decir que las considere parte de una actividad ilícita. Pero digamos así, para decirlo de modo directo, si yo apareciera, Edgardo Moca apareciera en una reunión con D'Alessio, en una foto con D'Alessio, o le hubiera mandado un Whatsapp a D'Alessio, yo estaría estremecido, es decir, es una vergüenza solamente recibir un Whatsapp y contestar, bueno, macanudo, gracias, abrazo, por supuesto que Stornelli no quería entrar en detalles por razones obvias, pero le contestaba los Whatsapps, le contestaba Whatsapps donde D'Alessio le decía te voy a pasar letra, no me quiero envolver y entrar en los detalles más pequeños de esta saga, que es una experiencia inédita en democracia, porque quiero colocarla en un contexto que es el contexto que decíamos al principio, el aroma a descomposición, el olor a podrido que echa la situación del Estado, de la conducción del Estado en la Argentina, por lo menos de dos de sus poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, trae reminiscencias para las personas que vivimos hace mucho en este país y en general que vivimos hace muchos años, reminiscencias de situaciones de fin de ciclo, yo creo que el discurso de Macri de la semana pasada, es un discurso de fin de ciclo, el discurso de fin de ciclo no es estrictamente así, porque el discurso de fin de ciclo es un discurso mustio, de retirada, medio silencioso, medio disimulado, medio a la defensiva, y Macri recibió del director técnico de Durán Barba, la orden de ir a cabecear al área contraria, perdido por perdido vos tenés que doblar la apuesta, basurear a la oposición, decir que todo anda bien, decir que tenés fe, que vamos a Argentina, cuando uno... El coach tiene algunos límites, pero quizás lo tratemos en otro momento, el coach tiene algunos límites porque no se puede tapar con escenografías repentinas, una realidad lacerante para el 80% o el 90% de la sociedad. Pero empiezan a aparecer... Yo creo que el nudo que ata esto... Voy a arriesgar una tesis sobre esto. ¿Por dónde entran en crisis los procesos como el que vivimos desde el 2015, caracterizados por una sorpresiva victoria electoral, que seis meses antes de los comicios nadie... En la que nadie creía un tiempo antes de los comicios, por un vuelco de la opinión pública posterior al resultado electoral, y de un vuelco muy dudoso políticamente de sectores que fueron elegidos al Congreso de la República para justamente las políticas opuestas a las que practica Macri, y que rápidamente pusieron violín en bolsa, lo acompañaron a Davos, le aprobaron en el Congreso el endeudamiento, le aprobaron el arreglo vergonzoso, miserable con los fondos buitres, tuvieron una política dual bajo el lema de la gobernabilidad, bajo el lema de la institucionalidad. Si uno piensa, el Congreso que se vuelca a favor, la opinión pública que un tiempo después de las elecciones tenía un 70% de simpatía con el gobierno de Macri. Los servicios trabajando día y noche en el plan maestro del macrismo, que es en realidad el plan maestro del gobierno de los Estados Unidos, que es el de la persecución y el de sacar del juego político a Cristina Kirchner y a las personas más cercanas políticamente a la expresidenta, piensa en los medios de comunicación monolíticamente unidos en la defensa ultranza de Macri y de su equipo, persiguiendo, metiendo presos a los directivos y dueños de los medios que ofrecían una agenda, que ofrecían y todavía ofrecen una agenda alternativa, generando una persecución implícita contra los medios de comunicación que no son genuflexos a esta política, sobre la base de dar o negar las pautas publicitarias, ahogando económicamente un conjunto de emisoras, de diarios, de periódicos, de prestigio y de muchos años de trabajo en la Argentina, como el caso de Página 12. ¿Qué es lo que une todo eso? La sensación de impunidad, la sensación de que eso va a ser así para siempre, la sensación de que podemos hacer cualquier cosa porque la gente cree en lo que nosotros le decimos. Y entonces todo este fenómeno de las fake news, de las operaciones judiciales, cuya careta empieza a caerse con el caso de D'Alessio, porque uno empieza a ver los pies de barro de algunos personajes que eran expertos en esto, expertos en lo otro y en lo demás allá. Yo una vez me encontré en el estudio, en un programa de Marcos Viale, con un personaje de cuyo nombre he procurado entusiastamente olvidarme, que era un médico que incluso iba al estudio vestido de pilcha de médico y que tenía en su escritorio, ahí en el piso, digamos, había llevado una calavera para mostrar los rasgos físicos, neurológicos, de la enfermedad, de la bipolaridad que caracterizaba, como no podía ser de otra manera, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De ese talante son las cosas. Es decir, y la impunidad siempre termina mal. Esto es una ley. Los oyentes y las oyentas pueden decir, vos estás haciendo un pronóstico demasiado optimista, de acá, de allá. No, yo no estoy haciendo pronóstico de ningún tipo, no sé lo que va a pasar. Pero la regla de oro de la política es que la vanidad, decía Maquiavelo, pero en los tiempos contemporáneos sería la sensación de invencibilidad, la sensación de que todo juega a favor tuyo, de que ninguna cosa te va a salir mal y las que te salen mal van a ser prolijamente tapadas por el aparato publicitario, por el aparato periodístico, por el aparato servicial, por el aparato judicial y por el aparato de la política, de la política que practica el teorema de Pepe Biondi. El teorema de Pepe Biondi es dónde me pongo. Si gana Macri, mejor ponerme bajo el paraguas de Macri. Y después vemos. No quiero entrar en detalles porque todos estamos viendo cómo los personajes cambian de alguna manera en forma rápida del lugar y hoy a Macri ya no lo acompañan los entusiastas de Davos. Nadie lo acompaña de ese espacio. Y hay otro dato, hay otro dato del quiebre, hay otro dato de la descomposición que lo está protagonizando la Unión Cívica Radical, especialmente la Unión Cívica Radical de Córdoba, pero no solamente la Unión Cívica Radical de Córdoba. La Unión Cívica Radical entró en la alianza con Macri a partir de la decisión de la Convención de Gualeguaychú en una forma y bajo una lectura de la realidad que dejaba ver de un modo cristalino que todo el sentido del apoyo a Macri tenía que ver con que consistía, constituía el mejor método para renovar la cantidad de diputados, la cantidad de senadores y ganar algunas provincias. Es decir, toda la lectura política consistía en cómo salvar la cooperativa federal en la que se convirtió en la Unión Cívica Radical. Y en esa empresa tuvieron relativos éxitos. Por eso, por ejemplo, el gobernador, el sátrapa Morales de Jujuy, es de los que sostiene las posiciones más obsecuentes con Macri, porque ahí dio un resultado, digamos, se desalojó del gobierno de Jujuy al justicialismo, una cosa que tiene pocos antecedentes. Entonces, de ese cálculo, es el problema de esos cálculos que en general muchos analistas políticos consideran que es el único cálculo que vale en política, es decir, el cálculo de frente a la elección que viene, cómo me coloco. Hay que ser pragmático, ustedes lo habrán escuchado mucho eso, no hay que ser ideológico, hay que ser pragmático. El problema de ser pragmático es que si uno es realmente pragmático, tiene que ser pragmático con una brújula, tiene que tener un plan B que más o menos establezca una continuidad de la política del partido si ese plan A fracasa. La Unión Cívica Radical carece radicalmente, valga el juego de palabras, de cualquier plan B. Uno lo escucha al intendente Mestre en Córdoba y claro, desde la posición política que yo sostengo, a mí me gusta escucharlo a Mestre porque por lo menos es un zafarrancho en el campo de Cambiemos. Pero no hay ninguna cosa que diga el intendente Mestre que remita a la tradición irigoyenista del radicalismo, que remita a la tradición popular, nacional, de la historia de Leandro Alem, de Hipólito Yrigoyen. Es simplemente una situación, bueno, estos vienen por nosotros, los porteños nos quieren decir cómo tenemos que hacer las cosas, es decir, adelante radicales para seguir siendo Cambiemos, pero no dejarnos arrastrar por estos chicos malos de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires. A esto se reduce, no sé si se reduce, pero esto está en el centro, en el núcleo fuerte. Me gustaría tener en el programa la posibilidad de conversar con alguna de las personas que sostienen estas posiciones en el interior del radicalismo para que no quede mi opinión como cerrada y como refractaria a una discusión. Pero yo no veo como una política que consiste en forzar una interna de Cambiemos puede ser una política de recuperación nacional y popular del radicalismo. Para recuperar al radicalismo en la tradición nacional popular hay que romper con Cambiemos, asumir la autocrítica de haber formado parte de Cambiemos y formar parte de un amplio frente que se llame patriótico, se llame radical, si quiere que se llame radical, el frente me parece muy bien, tiene muchos méritos históricos del partido radical, pero no con Cambiemos. ¿Cómo vas a decir que querés recuperar la tradición del radicalismo de la mano de Macri, de la mano de... no voy a hacer los nombres que todos sabemos, de María Eugenia Vidal, de los nombres de las personas que han llevado, por ejemplo, para ir salteando datos de la descomposición, por tercer año consecutivo las clases no empiezan y la moda de marzo de los últimos años es el nacimiento, más o menos a fines de febrero empiezan los spots televisivos contra los dirigentes sindicales docentes y María Eugenia Vidal con voz de nodriza que le aconseja a los maestros, que le aconseja a la gente que defienda la escuela, que defienda la escuela pública, le pide María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal le pide a los docentes que defienda la escuela pública. Esto es María Elena Walsh, puro. Un ladrón es vigilante y otro es juez. Esa es la consigna. Entonces, y como como frutilla del postre el dato de la descomposición del poder judicial y como frutilla del postre el discurso de Macri en una plaza congreso absolutamente vacía lanzando gritos histéricos y buscando enfrentamientos duros con los opositores que en ese caso eran solamente los diputados y especialmente los del Frente para la Victoria porque las gradas que gritaban y que insultaban como lo supo denunciar Agustín Rossi no eran del Frente para la Victoria eran de ellos. Es decir, fue un montaje fue un montaje policial militar como pocas veces se vio en la ciudad de Buenos Aires salvo salvo el caso del G20 nunca hubo tanta policía desplegada y con una y con una fastuosidad y con la evidencia de una intimidación de masas como hubo el día de la inauguración de la Asamblea Legislativa yo me acuerdo porque yo en los últimos años anteriores al 2016 iba mucho a la Asamblea me gustaba el espectáculo de la Asamblea Legislativa y había centenares de miles de personas en la calle y vos no veías seguramente habría personal de seguridad como corresponde para evitar situaciones no deseadas pero no los veía no estaban no te sentías asediado por la policía vos ibas a participar en un acto democrático cívico en un acto de ratificación de la república entonces no quiero quiero cerrar nada más que mencionando no entrando en el detalle de lo que son los datos de la caída del consumo del cierre de empresas de la de la situación de los comedores de los comedores populares de de la ocupación de la calle del ruidazo que parece que no hubiera ocurrido parece que no hubiera ocurrido Berkeley un gran filósofo de la 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 modernidad decía ser es ser percibido para ser te tienen que ver entonces claro los las personas las centenares decenas de miles de personas que llenaron la plaza de mayo el otro día protestando por las tarifas no existen porque no son percibidos ahora en esa esa impunidad cierro con esto es la clave del desmoronamiento progresivo e inevitable de este proyecto político yo creo que las usinas más serias y más responsables del interior del país y del exterior del país que tratan de sostener de alguna manera este paradigma neoliberal están pensando en soluciones de transición hay una ostensible campaña de reivindicación de la figura de la baña la baña tiene mejor prensa que Macri en Clarín en La Nación en el sistema de radiodifusión dominante Macri mide 5 y la baña mide 9 ¿por qué? porque el esquema ¿cuál es? el esquema es salir de esto con los menores daños entonces salir de esto con un corte con un gobierno de transición y con un gran acuerdo nacional por lo menos para poner orden en la Argentina puede parecer un poco yo esto no estoy transmitiendo una información un rumor un dato de los servicios no es ese mi lugar en los medios de comunicación es un lugar lógico hay personas partidarias del rumbo político de Macri que ya entienden que este ciclo terminó y que hay que evitar que el fin de este ciclo según la visión de estos sectores conservadores determine una elección triunfante para un frente encabezado por Cristina Kirchner y la baña está jugando y dejándose jugar de un modo muy visible muy ostensible en esta idea de abramos la transición hay que perder algo hay que cambiar algo decía bueno se me olvidó el episodio literario en el que está incluido esta frase hay que hay que dejar que algo cambie para que todo quede igual es un autor italiano ya se me va como me suele ocurrir ya se me va me va a aparecer bueno no son pálidas son descripciones entusiastas de la realidad son descripciones con toma de partido e invitando a que los oyentes participen en la conversación vamos a escuchar ahora vamos a escuchar ahora en homenaje en homenaje a la primera elección que tenemos a la primera elección provincial que tenemos este fin de semana este domingo que son las elecciones de Neuquén no me pregunten quién quiero que gane porque ustedes saben que yo soy absolutamente imparcial yo describo las cosas sin tomar una posición activa pero quiero mandar un fuerte saludo a mis amigos neuquinos en especial al amigo yupanquiano Carlos Yema haciendo escuchar un tema que no sé si le gustaría mucho a Carlos Yema pero a mí me gusta mucho que se llama Piñonero y que interpreta José Larralde que se llama